No, por favor, que mi mamá no se entere. No, viejito, tenemos que irte. Amigo, hay que arreglar, no seas maldito. No, escúchame. No, 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 no quiero sobornarlo, pero por favor que no se entere mi mamá. Este es el rostro de Luis Paolo Rabines Cotrina, de 25 años, al momento de ser intervenido por la policía, cuando citaba a una menor para tener relaciones sexuales, justamente en la intersección de las calles Colón y Ayacucho. Los familiares de la niña temen que el sujeto no sea castigado por la ley, tal como les informó el abogado de la familia del adolescente, quien les habría comunicado que la juez a cargo ordenó su absolución. Ahora, está mal que la jueza Irma Riberty Chico haya tomado esa decisión de soltarlo al chico que vaya a su casa. Si hay suficientes pruebas, su computadora se ha mandado a Lima. Hay como, no sé, 28 hojas donde le manda pornografía a mi sobrina teniendo relaciones, le manda fotos de su miembro. La tía de la menor teme que el sujeto tome represalias en contra de la familia por haber denunciado el hecho. El individuo se hacía llamar a través del Facebook como Giancarlo J. Jing para seducir a las menores a quienes les mandaba fotos pornográficas, incitándolas a cometer el peor error de sus cortas vidas. Imagínense con qué tranquilidad puedo mandarle yo a mi sobrina al colegio. Y nosotros, sus tíos, todos estamos con la preocupación de siempre. Mira, imagínense, ahora él está suelto, le puede tomar represalias contra mi sobrina. Ahora, viene hasta gente desconocida que no conocemos acá del barrio. Vienen con su gorra, con lentes, gente que no conocemos. La menor refirió que había sido amenazada por el sujeto en caso informara de lo que ocurría. Ella teme de que él integre alguna banda de trata de menores y que en cualquier momento pueda ser secuestrada a la salida de su colegio o en inmediaciones de su casa. ¿Estás amenazada, me dice? Sí. ¿Qué te ha dicho? Me decía que si decía algo a mis familiares, me iba a averiguar sobre mí y sobre mi familia y iba a hacer algo. Intentamos acceder a las conversaciones de Facebook a través de la cuenta de la menor, pero estas ya han sido bloqueadas. Se sabe que la policía llevó la computadora del joven a Lima para realizar las investigaciones, pues existirían 13 menores más presuntamente tentadas por el sujeto.